Hola, hola, ¿qué tal, qué tal? ¿Cómo están? Aquí tengo al que usted solicitó, al que usted pidió nuevamente. ¡Ven a echarse! Aquí está Carlito con ustedes, señores. Saludando al público. Hola, ¿qué tal, qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos a todos, a todos, y sobre todo a los niños que me ven en el mundo. ¡Qué bueno, qué bueno, Carlito! Mira, ¿cómo te sentís de que la gente te está pidiendo, te está solicitando? Bueno, bueno, me siento súper feliz, súper feliz de ser el nuevo integrante del grupo. Y me siento muy, muy feliz porque, por lo menos, le agrado a la gente. Gracias, gracias, les doy de antemano. ¡Qué bueno, Carlito! ¡Qué bueno, Carlito! ¡Qué nos agrada que seas el nuevo integrante del grupo! Y que, desde este momento, ¿verdad? Podás llevar alegría, felicidad a todos los niños en el mundo. Sí, claro, claro. Es un gusto para mí poder estar acá, saludando a todos los niños que nos ven en cualquier parte del mundo. Un saludo, un saludo para los que nos ven allá en Italia, un saludo para los que nos ven allá en Australia, un saludo para los que nos ven en Estados Unidos, en Guatemala, en Costa Rica. Un saludo para todos, todos aquellos que nos están viendo allá en Canadá. Es un placerazo estar compartiendo con ustedes este video. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Mira, Carlito, si te gusta bailar. Eh, no mucho, no mucho, no puedo, pero podemos aprender, no hay problema. De veras, unos pasos ahí que te puedas. Eh, bueno, vamos a intentarlo. Y dice, y dice, y dice... Y dice, 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 y dice y que bueno que bueno carlitos te puedes algunos pasos carlitos cosas serias para para la para la bailada carlitos un poquito un poquito no mucho no mucho no le hacemos mucho a eso y a la cantada algunas algunas canciones más que todo a la danza cual te puedes un poquito ahora y señor Alabaré, 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 alabaré a mi señor Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al señor Unos cantaban, otros sobraban, pero todos alababan al señor Hasta ahí me acuerdo Que bueno, que bueno Carlitos, te podes las alabanzas también Y bueno, que interesante que Carlitos se sabe muchas cosas Y puedes nadar Carlitos No, no puedo porque cuando soy de San Salvador No, 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 mi mamá, mis padres nunca me han llevado a las tucinas Pero cuando vayamos al rey voy a ver si es un queso Aprender, le vamos a decir a Anderson Que me enseña algunos pasos Porque dicen que Anderson Anderson es el nieto de la niña Vilnita Anderson tiene como 8 años Y dicen que es una pepeca en los ríos Se avienta las cosas con todos los colores Sí, sí, es verdad Le vamos a decir al niño Anderson Que te puede enseñar unos cuantos pasos Sí, sí, qué bueno, qué bueno Quiero ir al rey, quiero ir al rey, a la presa Quiero ir a bañarme Y aprender a nadar Vaya Carlitos tiene, este es una persona triunfadora Carlitos tiene deseo de aprender cualquier cosa Y cuando esté grande, ¿qué quieres ser? Yo quiero ser youtuber Youtuber, no, si no es fácil se ve eso Carlitos Sí, pero yo quiero ser así como usted Que ya llegó a los mil y lo celebró, mire Qué bueno, qué bueno Me encantó eso Sí, pero para eso Ha sido difícil, ha sido duro Ha sido andarse metiendo en lugares Donde te pueden ver a tu lugar Como yo siempre he dicho Vamos a ir a meternos a este lugar A veces en un cachorro Aunque sea una cancillada Pues, es cierto, es cierto No es mentira Carlitos Pero eso es lo bueno, eso es lo bueno Vivir aventuras Y a mí me encantan las aventuras Así que yo Yo quiero ir A esos lugares Y aprender a ser youtuber como ustedes De Madrid Ok, ok Bueno, como tú quieras Carlitos A ver si queda con ellos tu padre Pero siempre tienes que seguir estudiando Y eso No tiene que parar Tienes que seguir con tus estudios Sí, claro, claro que sí Porque Cuando esté grande tal vez Llego a ser un gran abogado Sí, sí Yo quiero aprenderte todo Para podernos saber ganar la vida Porque está bien difícil la vida En este mundo en el cual estamos Claro, claro que sí Carlitos Carlitos con nosotros Señores Como siempre Como siempre Un niño bien dedicado Un niño bien aplicado Un niño bien educado Sí, es que Es lo que me enseñaron Mi padre O sea, bien educado Como este Rocky Este Rocky es tremendo Este Rocky no tiene No tiene Ninguna educación Él solo se avienta Con todo Y quiere todo Pues A la puerta Este Rocky es María Sí Sí Este es un animalito ¿Verdad? Pues es un osito Pero un osito Bien Bien aplicado ¿Verdad, Carlitos? Sí, claro, claro que sí Claro que sí Así hay que hacer Porque así le gusta Al señor Que él sea Bien educado Bien aplicado Ya el otro año Vas a clases Sí, voy a ir a segundo Ya por enero Febrero Ya comenzamos las clases Ojalá que esta pandemia Termine Para poder Para poder Empezar a ir a la escuela Porque no estamos Miendo todo Porque La verdad Es que El virus Está propagando más Y Los profesores Estaban Contagiando Porque los niños Tal vez llevaban Alguna gripe Y los profesores Se contagiaban Y ya ve Que una persona mayora Tiene mayores Riesgos De Sobrevivir ¿Verdad? ¿Me entiendes? Sí, que sí Claro, claro Claro que sí Carlitos Qué bueno Qué bueno Que tú pienses Muy bien De verdad De esas cosas Qué bueno Carlitos ¿Vas a salir A pasear Este fin de semana Carlitos? Sí Sí Voy a Mis papás Me van a llevar A todos Que me lleven A Comerme un sorprete Tal vez Voy a ver El arbolito Navideño Y así A ver qué tal A ver qué tal Qué bueno Carlitos Tienes suerte De que lo sacan A pasear A todos lados Sí Yo vivo una vida Tranquila Con mis padres Ahí estamos Ahí estamos Siempre Siempre En la lucha ¿Y tu novia? ¿Cómo saliste con ella? No, ahorita todavía no tengo novia Porque estoy muy pequeño Pero Hay unas cuantas por allí Que hemos vigiado ¿Qué? Unas cuantas Si Me gustan varias Pero aparte Hay que ir con solo una Hay que escoger una Son varias Pero Una es la que hay que escoger Porque A veces Es malo andar con Dos o tres A la misma vez Pues sí Porque Yo sé que te salen varias Pero Es un gran problema Porque Si vos andas con Una, dos, tres, cuatro Tienes problemas Porque se pelean Y te están diciendo Que Chica Ya lo metes Donde la otra Hay que quitar Si Si Cabalga Lo mejor es una Porque andar con varias No, no tiene sentido Así es Que Pero Bueno Ahorita no pensamos Más Ahorita Lo que pienso Es estudiar Y Estudiar Y Y Ser Hacerle caso A mis padres Pues Y ser educado Y ser un niño Muy aplicado Muy aplicado A mis estudios Que bueno Que bueno Carlitos Con nosotros Señores Si lo quiere ver Solicítelo Diga Queremos ver a Carlitos Aquí está Carlitos Para todos ustedes Para todos ustedes Para todo el mundo Carlitos Carlitos Que se despiden de ustedes Si Y gracias Gracias Les doy A todos Y Fasen una feliz Navidad Y un próspero año nuevo Y Que Siga la fiesta Señores No se olvide Sonreír Vivir feliz Porque La vida es corta Y se va como el viento Sea feliz Y haga el bien Porque Es necesario Hacer el bien A nuestro prójimo No pensar maldades No decirle mal a nadie Gracias Muchas gracias Nos vemos Hasta la próxima Salud Que bueno Que bueno Allá está lista Con nosotros Señores Nos vemos En el próximo video Dale like Suscríbete A nuestro canal Dimas El Salvador Y recuerda Ver los comerciales Antes de ver el video Ver los comerciales Nos vemos Salud 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 Salud